Seguimos con el curso de Kubernetes, en esta ocasión estamos dentro de la unidad de Helm y lo que vamos a intentar hacer en este vídeo es intentar explicar cómo se pueden crear nuestros propios charts y cómo llegar a reutilizarlos o a utilizarlos para hacer los despliegues y un poco lo que sería el flujo de trabajo cuando estamos trabajando con estos charts de Helm. Entonces vamos a pasar directamente al código para que lo veáis. A ver, tú normalmente cuando estás trabajando con el sistema, normalmente lo que sueles hacer es, bueno, sería como que tú tienes tus propios repos y puedes realizar instalaciones y configuraciones a partir de aquí o a partir del repolis, tú se supone que puedes establecer lo que son los repositorios que tú tienes configurados dentro de tu sistema. Pero claro, tú quieres crear tus propios charts de Helm, entonces ¿cómo lo podrías llegar a hacer? Fijaos, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, podría intentar crear como este chart de Helm que estáis viendo aquí, le pongo un nombre de chart, en este caso sería menginchart2, ¿vale? Sería movernos a la carpeta de charts que tengo aquí configurado, ves que yo aquí tengo ya uno de ejemplo, que luego os lo enseño, ¿vale? Sería ejecutar este comando que estáis viendo aquí, que sería este helcreate dorad-chartning. Esto debería de crear un chart con el nombre que tú le has dado. Entonces vamos a ejecutarlo para que veáis un poco qué es lo que hace. Y fijaos lo que ha pasado, ¿vale? Dice, bueno, aquí te lo he dicho, creando el menginchart2, todo alto rollo, tal, tal, tal. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fijaos. Lo que sucede en este caso es que veis que me ha creado como una carpeta, ¿no? Con el nombre que yo le he indicado del nombre de chart, ¿vale? Y veis que aquí tenemos como una serie de ficheros base. ¿Vale? ¿Qué son estos ficheros base? Mira. Primero tendríamos el fichero chart.yml. Este fichero es muy interesante, que es el que me va a permitir poder definir los datos específicos de chart. Pues eso, cuál es la versión, el nombre que tiene, la versión que tenemos de nuestro chart, la versión de la aplicación que estamos manejando y demás. Luego vamos a tener un fichero llamado values.yml, que es el fichero que yo puedo llegar a toquetear las opciones que a mí me interese. ¿Vale? Como por ejemplo, pues cuál es la imagen que yo quiero desplegar, número de réplicas que quiero llegar a manejar, cosas de ese estilo, ¿vale? Veis que también nos genera este fichero hellignore, que serían ficheros que se van a ignorar, ¿no? Cuando nosotros vayamos a empaquetar los charts que nosotros estamos manejando. Veis que también tiene como una carpetilla llamada charts, que esto sería como la carpeta que nos puede llegar a definir las dependencias que nosotros tenemos de otros charts diferentes. Y luego tendríamos lo que serían las templates, ¿vale? Que es esta carpeta que estáis viendo aquí. ¿Vale? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Principalmente tenemos un notes, ¿no? Que sería como una especie de notas, ¿no? Que nosotros podemos llegar a hacer para explicar un poquito cómo funcionaría nuestro chart, ¿vale? Tenemos este fichero llamado helpers-helpers.atpl, que sería como el fichero que va a definir como un determinado conjunto de valores y que luego nos podemos llegar a reutilizar dentro de nuestro chart, ¿vale? Y luego, como veis, un montón de ficheros de AML, ¿vale? ¿Qué serían estos ficheros de AML? Estos ficheros de AML serían todos los ficheros que incluyen el despliegue que nosotros tengamos que hacer. Entonces, veis que aquí, por ejemplo, hay un deployment, ¿no? ¿Vale? Donde veis que tiene lo típico, tiene una parte de plantilla, tiene definido un determinado contenedor. Luego, todos lo explico desde aquí para que lo veáis, ¿vale? Veis que tiene como un servicio asociado, ¿vale? Otro tipo de servicio. Veis que tiene un service account, ¿no? Como una cuenta, ¿no? Que quiere llegar a asociar a ese servicio. Tiene un ingres definido, ¿vale? ¿Sí? Un kind ingres, ¿vale? Y tiene definido también, pues, un horizontal pod autoscaler, ¿no? Que sería como un escalador de pods, ¿no? Para que escale según necesidades, ¿no? Sin más. Entonces, esto sería toda la definición. Claro, ¿qué es lo que pasa? Claro, todo esto es como muy complicado, así para empezar, porque hace un montón de historias diferentes en esta plantilla, ¿no? Que te ofrece como de ejemplo. Entonces, yo os voy a enseñar como una especie de plantilla como preestablecida con lo mínimo y prescindible como para empezar a funcionar. ¿Qué es lo que he hecho? Vale, voy a borrar esta carpetita que nos han generado aquí de golpe, ¿vale? Y vamos a ir a la carpeta que yo tengo definida aquí con el ejemplillo, ¿vale? Veis que lo único que tiene es un chart.yml, un values, un templates y un deployment. Y ya está. O sea, esto sería como el ejemplo más sencillo que nosotros podíamos empezar a manejar a partir de aquí sin ningún tipo de problema. Vamos a ver un poco lo que sería el contenido del fichero chart y luego lo vemos a partir de aquí, ¿vale? ¿Qué debería de incluir el fichero chart? Bueno, pues como veis aquí, el fichero chart debería de tener, ¿vale? El nombre del chart que nosotros estamos manejando. En este caso sería mi-nginx-chart, ¿vale? Sería el nombre del chart. Luego, lo que sería el API version. El v2 simplemente significa que es para versiones de Helm 3 o superior. Como ya todo el mundo prácticamente maneja versiones Helm 3 o superior, con esto tendría que ser suficiente. La versión del chart. Vale. Esto es la versión de nuestro chart. Es decir, sería la versión del despliegue que nosotros queríamos hacer. No de la aplicación que nosotros queremos desplegar, que eso es otra movida completamente diferente. Luego veis que también podemos guardar una descripción de nuestro chart. Y este sería, este app version que estáis viendo aquí, sería como el despliegue de la aplicación que yo quiero llegar a desarrollar en este caso, ¿vale? Como en este caso sería un-nginx, pues imaginaos que sería el-nginx 1.16.0, por ejemplo, el caso que yo quiero colocar. Y como veis, bueno, pues también le puedo colocar una serie de palabras clave con los valores que nosotros tenemos llegar a establecidos como tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Muy sencillo. Este sería el fichero de definición, ¿vale? Pero claro, nosotros queremos hacer un despliegue, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las típicas que se suelen llegar a meter en los despliegues? Pues los valores que yo quiero llegar a cambiar, ¿no? Este sería el fichero values.yaml. Este fichero es el que me va a permitir poder definir lo que serían los diferentes valores que podrían llegar a cambiar de despliegue-despliegue, ¿no? De esta plantilla que yo tengo establecida aquí. ¿Qué le voy a poner, por ejemplo? Pues imaginaos, por ejemplo, ¿no? Que el número de réplica count en este caso sería 1, por ejemplo, ¿vale? Que la imagen que voy a utilizar en este caso sería la última imagen disponible de Nginx. Y que el namespace por defecto donde quiero hacer el despliegue en este caso, por ejemplo, sería default. Esto, si os dais cuenta, es un fichero de yaml que se llama values, pero podían llamarse variables, ¿no? Es decir, muy similar a los ficheros que se hacen, por ejemplo, en Terraform con ficheros de valores, ¿no? ¿Por qué? Porque luego estas variables que nosotros tenemos definidos aquí, estos valores que tenemos definidos aquí, luego los vamos a utilizar dentro del despliegue. Y ahora vamos a ver el ejemplo para que veáis un poco cómo se hace. Entonces, en este despliegue que estáis viendo aquí, lo voy a poner en grande para que lo veáis, veis que lo que tenemos es la típica definición de un despliegue, ¿no? Con sus metadatos y todo rollo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si os dais cuenta, lo que tenemos es que siempre que nosotros vayamos a querer utilizar el dato de una variable, vamos a utilizar esta anotación de dobles llaves. También se suele denominar mustash este tipo de anotación, ¿vale? Le colocamos un abre llave y termina un cierro hacia la llave, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bien, podemos coger datos de la propia definición del chart, ¿vale? Que sería dentro del fichero chart, ¿vale? Como, por ejemplo, el nombre que nosotros establecemos a ese chart, que esto sería como una variable como predefinida, ¿vale? Que estará definida en base al valor que yo tenga establecido aquí en el chart en el campo nombre, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego veis que también podemos hacer uso de los values, ¿vale? Este punto values que veis aquí correspondería al fichero values que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo declarado aquí este values.namespace, realmente se refiere al atributo namespace que tengo aquí definido, dos puntos y el valor que sería asignado. ¿Qué va a hacer esto? Muy sencillo. Si yo en el nombre del chart, yo he colocado en este caso mi-nginx-chart, ¿vale? Aquí me pondrá como que el nombre es mi-nginx-chart, ¿vale? Y si yo le he puesto el namespace punto values punto namespace, pues aquí colocará default, ¿vale? ¿Por qué? Porque el valor default es el valor que yo le he asignado a esa variable que estaría configurado en este caso, ¿vale? Entonces, en este caso estaría aquí más o menos configurado. ¿Qué tenemos en el chart? Pues voy a colocar inicialmente la versión 0.1.0, ¿vale? Y inicialmente un único replica account con lo que yo tengo establecido aquí. ¿Qué más usos tenemos aquí? Pues veis que utiliza el mismo selector con el mismo nombre del chart que tenemos configurado en este caso, ¿vale? Que esto evidentemente tendríais que retocarlo, ¿no? Bajo vuestras necesidades. Y veis que en este caso, pues eso, el contenedor está colocado también. Este values imagen, ¿no? Que estáis viendo aquí. Que este values imagen sería esta imagen que estáis viendo aquí. Y luego el replica account que veis aquí, ¿vale? Es este, ¿no? Este valor que estáis viendo aquí, punto values punto replica account, estaría asignado el valor de réplicas. Entonces, ¿qué sería? Pues eso, que el nombre sería el mi-nginx-chart, ¿vale? El m-space sería default, el número de réplicas sería 1, esto sería lo mismo, ¿no? El mi-nginx-chart, mi-nginx-chart. Y aquí colocaría el valor que yo tengo establecido en la imagen, que sería nginx dos puntos latest. ¿Cuál es la idea de todo esto? Pues que todos estos valores sean tuneables, ¿no? Y yo pueda poder realizar un proceso de instalación y de configuración a partir de aquí. Entonces, ¿cómo haríamos todo esto? Bueno, pues lo que podemos hacer sería realizar el empaquetado del char y luego el despliegue de la aplicación del char. ¿Cómo hacemos eso? Fijaos, ¿vale? Para eso tenemos este comando que veis aquí, que sería help package, ¿vale? Veis que lo que hago es simplemente meterme dentro del directorio, están los ejemplos de charts, le digo el comando help package, le diría justo el nombre de chart que quiero hacer. ¿Qué va a hacer él en este caso? Lo que va a hacer es empaquetar el que corresponde con este directorio, que yo le estoy diciendo aquí. Entonces, como dentro de la carpeta charts estaría este mi-nginx-chart, ¿vale? Que coincide con el nombre que yo le he colocado aquí. Él va a intentar realizar el empaquetado de la aplicación. ¿Qué va a hacer? Va a coger el mismo nombre del chart que yo tengo establecido aquí. Va a coger la versión que yo tenga establecida aquí. Es decir, esta 0.1.0, ¿vale? Y me va a generar un fichero, ¿vale? Que sea el nombre del chart que yo tengo y la versión que yo tenga establecida para ese chart, ¿vale? Y me genera un fichero .tgz. Claro, yo podría utilizar, luego coger este tgz, pasárselo a cualquiera y que haga la misma instalación que nosotros hemos hecho aquí con el mismo número de versión y con todo lo demás, ¿vale? Luego, claro, lo suyo sería que esto estuviese colocado en un repositorio nuestro, estuviese desplegado allí, pero bueno, de momento lo estamos haciendo todo a mano, ¿vale? Es decir, realizando instalaciones y configuraciones desde la carpeta del chart o desde el sistema de empaquetado del chart. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Muy sencillo. Ejecutaríamos esto y, como veis, efectivamente nos ha creado este fichero mienjinx-chart-1.0.1. Si vamos a la carpeta vemos que efectivamente existe esta carpetita. ¿Y qué podríamos hacer nosotros a partir de aquí? Vale, tema súper interesante. Tú, una vez que tienes establecido un paquete, ¿vale? Como este que nosotros tenemos establecido por aquí, yo podría llegar a decirle que me extraiga lo que serían los valores asociados a ese sistema. Es decir, yo puedo llegar a decirle que me saque los valores que yo tengo configurados y luego, a partir de esos valores que yo tengo configurados, indicarle que yo quiero utilizar estos valores diferentes a los que vienen como preestablecidos dentro del chart. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Pero siempre está interesante, siempre que vamos a utilizar algún chart nuevo, poder intentar extraer los valores que nosotros tenemos configurados dentro de ese chart, ¿vale? Llevarlos a un fichero y luego, a partir del fichero, poder examinarlo y ver cuáles son las cosas que podemos llegar a toquetear dentro de los despliegues que nosotros hagamos dentro de ese sistema. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que efectivamente debería haberme creado, en este caso, ¿veis, no? Un nuevo fichero llamado valores.yml que efectivamente contiene, pues eso, el contenido que yo podría llegar a replicarlo en este caso. Pero bueno, en este primer ejemplo no nos vamos a liar demasiado y simplemente vamos a intentar revisar el proceso de instalación de este chart. ¿Cómo funcionaría la historia? Fijaos, es súper sencilla, ¿vale? Yo colocaría helm, ¿vale? Como comando principal, install, para realizar una instalación de una release. Aquí tendría que indicarle el nombre de la release que yo quiero llegar a manejar, en este caso sería en jinx-helm, ¿vale? Este sería el nombre de la release que yo estaría colocado y luego veis que yo puedo tirar o bien a partir de un nombre de fichero, ¿vale? Es decir, de un nombre de fichero comprimido o también podría utilizarlo así, ¿vale? Simplemente indicándole, ¿vale? El nombre del directorio del chart que yo quiero llegar a utilizar. Es decir, la carpeta, ¿no? Que yo quiero manejar en este caso. Entonces, con estas dos opciones sería exactamente válido, ¿vale? ¿Cómo se haría en el caso de que yo quisiera llegar a manejar una instalación en concreto de algo que ya estaría colgado en algún sitio o que quiera utilizar un fichero de evalúa? Es muy sencillo. Sería colocarle aquí el gelinstal, la release que yo quiero llegar a manejar, menos cf, que sería el nombre del fichero o la ruta del fichero de evalúas que quiero manejar. En este caso, este fichero que tenéis aquí. Y simplemente, pues otra vez, ¿no? O el nombre del fichero empaquetado en tgz o bien el nombre de la carpeta que nosotros tenemos establecida a partir de aquí. Si esto está colgado en algún tipo de repositorio, pues sería el repositorio que nosotros tuviésemos colgado en ese sitio y ya estaría. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Fijaos, ¿vale? Veis que nos va a ofrecer esta salida, ¿vale? Que sería que nos ha hecho el despliegue del snitch de gel con el namespace de status, revisión y tal. ¿Y qué tendríamos colocado nosotros a partir de aquí? Muy sencillo. Tendríamos que tener ya ese despliegue hecho. Entonces, ¿cómo podemos ver el conjunto de despliegues que tenemos hechos? Pues para esto estaría el comando gel list, ¿vale? ¿Qué sería este comando gel list? Nos daría el nombre del despliegue que nosotros tenemos, el namespace donde se ha hecho, la revisión que nosotros tenemos, cuándo se ha realizado en este caso, el status y el char que estaría desplegando y la versión. Y en este caso veis que nos indicaría también la versión de la aplicación que nosotros estamos haciendo. Pero, ¿realmente lo ha hecho? ¿Ha funcionado? Pues efectivamente veis que si yo me voy a los pods, ¿vale? Veis que efectivamente me ha dado de alta un pod, me ha dado de alta un determinado despliegue de turno, tiene su propio réplica set hecho, tiene su propio pod asignado, y veis que en este caso, pues eso, estaría funcionando perfecto y sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué hemos hecho en este caso? Muy sencillo, si os dais cuenta, ¿vale? Hemos creado un chart, lo hemos configurado de una determinada manera, es decir, lo hemos creado, hemos quitado toda la paja, ¿no? Que teníamos por ahí, nos hemos quedado con el fichero char.yml, que sería la definición del chart, donde vemos el nombre, sus versiones y todo el rollo. El fichero values.yml, que son los valores, las variables, ¿no? Que nosotros queremos llegar a reutilizar o utilizar dentro de las plantillas que nosotros hacemos, y luego dentro de la carpeta templates estarían los ficheros, con los del despliegue que yo quiero llegar a hacer, siempre en base a ficheros y.yml, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros a partir de ahí? Pues lo que hacemos es, esas variables que nosotros tenemos definido, o a nivel de chart o a nivel de values, los utilizamos dentro de esas plantillas, ¿no? Con esa doble llave, ¿vale? Y los podemos llegar a utilizar. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Lo que hacemos es empaquetar el fichero, por si queremos distribuirlo o subirlo a cualquier otro sitio. Y luego lo que hacemos sería la instalación en base a ese empaquetado que nosotros hemos hecho, ¿vale? Y como veis, ha funcionado perfectamente y sin ningún tipo de problema. ¿Qué veremos en siguientes vídeos? Pues cómo poder realizar cambios sobre este chart, y cómo hacer el seguimiento de las diferentes versiones que nosotros hagamos de estos diferentes despliegues. Así que, nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.